¿Qué es el desentierro de la policía? Mina Puesto Viejo sobre Mina Vila Chay y Tincalayo, barrio Santa Bárbara. Este año se bajaron mucho los costos de los impuestos municipales, tanto como Sadaí, Adicapil. Los grupos ya son los Nobles, Marca Supay y la continuada. Y el horario es de 14 a 19.45.